Hola chicas, bienvenidas, hoy estamos aquí en Burlington y vean, es que he encontrado unos bolsos tan pero tan bonitos que no puedo dejar de grabarles ahorita chicas y enseñarles estos bolsos super lindos nuevos que encontré por aquí y estoy super encantada, vean, les voy a mostrar por aquí este hermoso bolso Michael Kors este está, estaba en 228 y tiene un precio de 99 dólares, vean esa cadenita super super bonita y por acá tenemos este otro en 139 dólares que también está super lindo, un bolso rojo pero un rojo pasión muy, muy bonito vean estos colores que están super en tendencia, super bonitos estos bolsos bebés que tienen un precio de 24 dólares están pidiendo y costaban un precio de 98 dólares, de 89 dólares, perdón les voy a enseñar por aquí la gama de estos bolsos, por aquí tenemos un Tommy, vean que este traje este sobrecito también Tommy para guardar maquillaje o cosas así este Dark Nine West que está super super bonito y tiene su asa en color un dorado bajito, super bonita esa está bonita porque se puede poner como tipo bandolera o normal simplemente doblada así, bien chic vamos a seguir viendo, vean estas hermosuras que me acabo de encontrar en este color burgundy están super super bonitas de K-Spade, están super lindas, tienen un precio de 44 creo que son 44 dólares, sí, vean 44 dólares y tienen un precio de 330 dólares la verdad que están super lindas, estoy casi casi por llevarme una de estas, se la voy a enseñar por dentro vean en la parte de adentro, ese color como un rojo vino no sé si les dije burgundy porque sí tiene burgundy en esta parte de aquí, vean super bonito, tiene la diferencia de un rojo como sangre y un rojo burgundy bastante bastante bonito, con este tono, en la verdad este tono vino que se le va bastante bonito por la parte de adentro se ve así, el cuero se ve así y tiene este otro bolsillito que se ve de esta manera como les digo está super super linda, un precio de 44 dólares, siento que está bastante bien el precio y en esta parte de acá tiene otro bolsillito, la verdad que está super linda por eso quería enseñarles chicas estas bolsas, porque están muy 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 bonitas vean por aquí tenemos una Calvin Klein, está en 89 dólares es como un rosado, un bubblegum que le dicen y este otro que es de Betsy Johnson, están pidiendo 19 dólares que es como un bolsito parecido, muy parecido donde metemos lo que son los cosméticos y vean el print de adentro, super bonito, la verdad que Betsy me encanta eso es lo que me encanta de ella, que tiene unas bolsas tan lindas con unos diseños tan tan pero tan hermosos vean esta, vale 22 dólares vamos a verla, es que chicas en serio que yo vine a comprar unas cositas pero yo dije no las puedo dejar sin este vídeo tengo que enseñarles estos bolsos tan bonitos que hay por aquí y vean, está por la parte de adentro vamos a tratar de abrirla, trae su asa los detalles en color dorado que lo hace, le hace resaltar la belleza de este bolso porque vean, vean el diseño que tiene super super bonito y por adentro se ve así vean, así es el mismo diseño del otro bolsito está bonito también está muy muy bonito vamos a dejarlo por aquí les quiero enseñar rápidamente chicas uno, vean este acaban de poner casi toda la mercancía y pusieron cosas nuevas muy muy bonitas chicas que quedé con la boca abierta por este están pidiendo 29 dólares a un Iguens y la verdad está super bonito super grande trae este guilindajito que me encanta por la parte de adentro se ve así tiene varios compartimientos tiene zipper este en la parte de atrás tiene otro, vean otro zipper con otra bolsita la verdad que este bolso está super lindo para las chicas que les gusta mantener todo guardado en tono plateado así con beige está super bonito porque ese tono va con cualquier ropa por acá tenemos otro bolsito vean esto super bonitos 22 dólares de la marca CrossFit New York no sé cuál marca vean qué bonito este detalle que trae acá super bonito porque se puede usar así como como tipo mochilita este detalle super girly super adorable super super bonito por aquí hay otra esta es una Jones New York y esta está en 25 dólares la verdad que están bien está bien bien bonita por ahí hay otras ahora vamos a pasar por acá por acá por acá quiero enseñarles estas que vi porque vean corrí a hacerle el video antes de ver todas las carteras ahorita la pongo enseñando si me enamoro de algo otra chicas peligro peligro porque no quiero estar comprando tanta cartera vean por aquí están estos diseños 25 dólares esta no sé qué marca es este es un Aldo 29 dólares bastante bonita les voy a ir enseñando más o menos las que ya yo había visto que me gustaron y creo que les van a gustar vean esta de la marca Isabela en 29 dólares detalles dorados me encanta porque este este tipo de de detalle o este tipo de de piel que le ponen me gusta porque es una piel que no se ensucia muy fácilmente así que eso es perfecto tiene dos bolsillitos tiene su asa en la parte de adentro tiene su asa el print está bastante bonito ¿verdad? en la parte de atrás tiene otro bolsillo a ver déjenme vamos a abrirla y por acá se ve así oh ok así ajá así ahí está bien bien bonita este es un Aldo piden 29 esta es una Isabela esa marca no estoy muy eh muy como informada sobre esta marca así que no sé qué marca es vean esto bonito es de Steve Madden traen lo que son estos pequeños bolsitos y por estos piden eh por estas piden 40 dólares son unos súper bolsos bonitos como para salir de paseo o para ir al gimnasio la verdad que eso es tan hermoso Jusik Couture 25 dólares estas vean estas son unas unos bolsos bastante bonitos y son de la marca de Steve Madden por 32 dólares súper combinable súper bonito negro dorado beige y este color de este pañuelito que lo hace ver súper 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 bonito que les voy a enseñar esto vean me enamoré de esta bolsita esta es una Tommy me enamoré de esta me enamoré de esta case paid que está por acá ahorita les enseño vean esta preciosa case paid en negro que se me hace bastante neutral y bastante como les diría original o sea una bolsa muy muy bonita súper súper linda súper súper bonita el precio está bastante elevado eso sí se los digo ahorita les voy a enseñar por la parte de adentro trae su asa ahí está vean su asa también viene en negro la voy a llevar aquí para el carrito chicas vean y el print es un print negro quiero enseñarles bien vean es un print negro pero con unos detalles en corazoncito les déjenme ponerle la luz les voy a poner la luz déjenme chicas ponerle la luz ahí está pero la verdad que esto está súper bonito vean así van a ver mejor se me dificulta un poquito ayúdame a abrir esto vean ábrelo bien ahí está su asa miren este es el print bonito que les digo estos son los corazoncitos como ven como si estuvieran parece que estuvieran bordados pero no y está bastante bonita tiene un bolsito por acá abrime ese otro de gatita que está ahí que los quiero enseñar y vean por dentro ahí adentro dice que es paid y la verdad que también se ve súper bonito el precio chicas el precio son 89 dólares y valía bueno está tapado el precio de lo que valía antes pide un 89 dólares en la parte de acá tiene otro bolsito pero la verdad que es súper bonita y déjenme decirles que la tela se siente súper rica o sea su piel su piel se siente súper rica acá les voy a enseñar otra esta me encantó pero como ya tengo así esta se me hace súper clásica súper súper clásica pero ahorita parte uno entonces como parte uno de un color que no tengo pues bolsos negros ahorita yo tengo entonces por eso estoy tratando comprar bolsos diferentes vean esta está súper bonita un estilo gatito súper linda esta pedrería que está acá bastante bonita las orejitas esta es una wow una case paid y piden 69 dólares 70 o sea no me imaginé que este bolsito era case paid por dentro ábrelo se los quiero enseñar solo vienen chicas vamos a tratar de sacarles un poquito nada más lo de adentro trae su asa ahí está y es negro es negro por la parte de adentro no tiene mucho esperamos lo volvés a meter ok hija allá está tiene el mismo diseño ajá sí el mismo diseño de los corazoncitos el mismo esta esta también súper bonita que es pay están pidiendo también 69 dólares súper súper bonita no soy tan amante de los bolsos están tan chiquititos sí me gustan sí podría usarlo pero bueno está súper bonita vean esta Juicy a muchas personas yo sé que les gusta esta marca Juicy Couture 27 dólares el detalle este del corazoncito súper bonito los detalles dorados me encanta también Juicy Juicy Betsy y Jessica Simpson me encantan son unas marcas que me gustan muchísimo este bolsito vean creo que se está como en descarapelando la piel de acá así que quiere decir que no es de muy buena calidad pero bueno creo que también aparte es el cuidado que le deja una y vean por dentro también tiene casi el mismo print nada más que lo tiene un poquito beige más claro está bonita ahora miren vi por aquí una que me gustó y les quiero enseñar quiero verla porque no la he visto en serio se los digo es esta oh wow mira ay no 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 chicos porque vi esto vean vean con ese bolso tan hermoso que también este case paint me encanta este tipo así tipo pebbles este es el que le llaman el tipo pebbles la verdad que está súper bonito esta bolsa está ahí wow está increíble les voy a enseñar déjenme enseñarles chicas el bolso ya lo vi me encantó ya lo mandé para enfrente creo que lo voy a llevar les voy a enseñar este otro porque la señora inmediatamente me dijo como escucharon iba a lonchar se lo llevó vean este que vale 35 es de Steve Madden trae este bolsito pequeño súper bonito que le puedes usar así también como para bolso de mano y trae este precioso pañuelo floral aquí trae vean la bolsa que trae acá son dos bolsas grandes hasta abajo les voy a enseñar 35 dólares la verdad que me hace muy bonito pero sus asas estas me encantan vean porque estas son largas y la verdad que cuando tú andas un bolso de estos no te incomoda en el brazo así que lo puedes cargar muy muy fácil pero vean lo que me encanta chicas que anda por aquí un bolso enorme o sea vienen como tres bolsitos el pequeño la bolsa normal y este otro grande en la parte de aquí adentro que es para meter lo que es este todos los cosméticos la verdad que está súper bien esta bolsa el precio se me hace ridículo muy bien aquí dice Steve Madden tiene esta bolsita aquí tiene esta otra acá para meter el celular vean y vean el estampado es que no lo puedo creer el estampado no es tela sino que son estas florecitas así de bonitas la verdad que me encanta está súper lindo y vale 35 wow este es el momento cuando dicen que no sabemos más o menos que podemos hacer pero la verdad que está súper súper cute me gusta muchísimo así que este otro que ven por aquí es un Calvin Klein no sé si se los enseñé está súper lindo trae un precio de 69 dólares un rosado Barbie pero oscuro bastante bonito por la parte adentro trae también su bolsita Calvin Klein me gusta y por adentro es negro trae estos tonos dorados así bastante bonito el bolso se cierra de esta manera vean aquí tiene estos dos cierres magnéticos que no se ven pero cuando el bolso se cierra se cierra así así como ven ahí es magnético trae su pequeña asa me gustó pero bueno siento que con el otro va a estar perfectamente bien o no sé este la verdad que este color me gustó muchísimo chicos por aquí hay este este es un Tommy Ilfiger me gustan los detalles en dorado también que trae y tienen un precio de 34 rapidito les voy a hacer por aquí chicas para que vean estos bolsos vean esta bolsa hermosa que ahorita para que viene la playa para esas fechas está súper bonito es de la marca Imo creo que dice vegano y vean que precioso está y el precio ridículo por vean vean este precio ridículo cuando están muy baratos se me hace la verdad que el precio bastante bastante ridículo chicas porque la verdad que lo vale o sea el precio lo vale amor puedes poner esto por allá ahorita les enseño eso vean por dentro el estampado es como una tela de bordar pero este de saquito y les dije que valía 14 dólares verdad allá está su asa café y la verdad que tiene mucho mucho espacio está bastante bonita esta bolsa y como les digo un precio de 14 dólares me encanta el detalle del blanco y negro y estos detallitos así en café con plateado está súper cute vean estas están súper bonitas súper girlies están en 32 dólares el chonguito rosado súper espectacular si este bolso hubiera estado más grande como bolsa grande la verdad que me lo hubiera llevado porque está súper súper bonito y el estampado un estampado rosado con flores hay más o menos ven y detalles en dorado están hermosas chicas más adelante que hagamos los otros sorteos la verdad que les voy a estar haciendo sorteos de bolsas tan hermosas como esta una Guess en 44 una Case Spade así en color gris en 89 con detalles en plateado bastante bonitos por aquí tenemos esta Michael Kors y por adentro se ve así están súper súper bonitas aquí tenemos una Aldo en 35 dólares vean los colores me fascinan negro color carne blanco hueso dorado y esto este bonito bonito pero bonito colgante en color así este color hermoso ese pañuelito está súper cute rapidito vamos chicas seguimos por aquí todo las bolsas en color brown chicas yo creo que para ustedes esto es el amor o sea el amor a primera vista esta bolsa dice que es vegana también 25 dólares oigan esa bolsa está bonita o sea me gusta el feeling es diferente a los bolsos normales la parte de arriba se ve así vamos a abrir un poco ese que está atrás me encanta ya les voy a enseñar ese que está atrás cómo se ve trae su asa y ahí sí está vean ahí está vean vean esta miren esta 29 dólares es Nine West wow me encanta esa marca chicos me encanta la marca Nine West porque es buena buena bonita y barata o sea eso es lo que me fascina de esta marca vean el blindaje y el precio el precio son o sea 29 dólares y tenía un precio pues no se ve pero está súper bonito chicas se me está apagando la batería por aquí si se por dentro pero está súper súper bonita súper súper bonita vamos a seguir viendo chicas antes de que se me cabe la batería ya saben que esto es otro el estilo Madden el estilo del otro vean qué lindo está este y vean esto súper bonito en el estilo en el otro que les enseñé pero este está en este detalle así café y vean por adentro las flores la verdad que este me fascina más que el otro más que el negro vean qué bonito 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 no está bonito está bello bello este bolso está bello me encantan los bolsos grandes porque puedo llevar bastantes cosas pero eso sí que pesa pesa chicas y vean este Tommy el mismo que les enseñé allá pero este color se ve más bonito esta bolsa es una Trevi 49 dólares de 99 piden 49 está súper bonita por la parte de adentro se ve están súper súper lindas Aldo las mismas que las otras la verdad es que esta me encantó esta me encantó tengo ganas de llevarme ese bolsito porque está súper súper hermoso vean esta Case Pate está súper bonito 69 dólares vean esta Guess se me hace de las antigüitas de las Guess antigüitas pero también está súper bonita este bolso ya días lo vi es un bolso como detalle con parís así parisiano 19 dólares está súper bonito está grande y se siente de buena calidad y está también en este diseño como tipo como tipo más diferente o sea más bonito 29 dólares vean súper súper cool vamos a seguir viendo un poquito les quiero dar la vuelta chicas para enseñarles un poquito más lo que tenemos por aquí voy a enseñar esta que es una Guess vean qué bonito está el diseño trae este lindajito súper bonito vean súper bonito el chonguito es plateada el color es así está súper bonito se parece mucho a mi monedero wow se parece muchísimo muchísimo a mi monedero por la parte de adentro se ve así está súper bonita chicas súper súper bonita y piden un precio de ya estoy queriéndome llevar estas chicas si no llevarme varias carteritas más baratitas 44 y no llevarme una de las caras para así este le voy a enseñar mi monedero le voy a enseñar mi monedero creo que es el mismo print de esta cartera cuando yo compré ese monedero la verdad que no sabía que estaba bueno es muy parecido pensé que era el mismo pero vean es muy muy parecido nada más que este el color es un poquito más diferente pero bastante parecido y la verdad que este está baratísimo bueno siento que está barato 44 dólares me encanta el precio vean todos los que están por ahí aquí hay otro que hay spade ese está bello ese está más que bello 99 dólares pero está bellísimo 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 vean por la parte de adentro el mismo print de allá pero en color beige muy muy bonito este es otro que me encantó también de case spade yo no tengo colores así burgundy no tengo ninguno este está hermosísimo creo que vimos uno parecido 99 dólares como les digo están bastante cariñosos pero son bolsos muy muy lindos vean por la parte de adentro se ve así bueno por ahí anda gente hablando chicos así que ya saben que van a encontrar bullitas pero está súper bonito vean 99 dólares vean este betsy y un son en 19 está muy bonita la bolsita este es un guest este es color carne chicas este vale 42 dólares bueno y por ahí se escucha mucha huella chicas así que ya saben vean este nine west que está súper bonito está floreal en 25 la verdad que ahorita para la primavera este bolsito sería oh wow está lindo vean vean está lindísimo lindísimo chicos está súper súper lindo y esta se parece a mi bolsa vean la bolsa que cargo es igualita a la bolsa que cargo nada más que es en blanco hueso déjenme ver si es la misma no esta vale 37 la misma me salió un poquito más caro vean oh my gosh no puedo creer esta bolsa vean vean estas bolsas en 14 dólares súper bonitas se me hacen el feeling hacia las bolsas mexicanas y esas bolsas la verdad que a mí me fascina y a día quiero una bolsa mexicana chicas se los digo así así hecha en méxico de manos mexicanas y ay pero está linda está linda linda me encanta este feeling súper bonito eso feeling así me encanta por ahí están esas por aquí vean por allá anda una persona que anda gritando un poquito vean estas están en 60 dólares de case spade en color verde militar que está súper bonito con esos tonos dorados se ve muy elegante este bolsito muy lindo eso es algo que me gusta la verdad que case spade ahorita tiene unos bolsos súper lindos chicas el estampado de adentro combina súper bien con lo de afuera es como un beige les enseño es como un beige clarito con los mismos corazoncitos de la marca de case spade ay quiero hacer lo mejor que puedo chicos para abrir los peros que tienen esto y está súper difícil de hacerlo vean 50 dólares por este también es case spade nada más que este es el más grande chicos vean ay esta está hermosísima esta sí me gusta porque me encanta que están un poquito más grandes y esas están en 49 dólares en serio que me da ganas de llevar mejor chicas voy a ver que me llevo y ya les enseño en la casa bueno por aquí se ve así la última de case spade que les voy a enseñar es esta 99 dólares para despedirme por ustedes chicas chicas Gracias.